Llevamos 43 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, estas intervenciones que tienen como propósito disminuir la transmisión de COVID y disminuir el número de contagios y por lo tanto el número de personas enfermas para que todas puedan ser atendidas en los hospitales del país. Tenemos en la información diaria que a nivel mundial hay más de tres millones 435 mil personas que desde el inicio de la epidemia en 2020 han tenido la enfermedad, 33 por ciento de ellas, que son más de un millón 136 mil, han ocurrido en los últimos 14 días. Son los casos activos, son las personas que enfermaron recientemente y que están impulsando la transmisión de la enfermedad. La tasa de letalidad global se ha estabilizado en siete por ciento en los últimos tres días. Entonces, la mitad, un poco más de la mitad de la ocurrencia de la enfermedad acumulada ha ocurrido en el continente americano. En el panorama nacional lo que vemos es que desde el primer caso confirmado, el 28 de febrero de 2020, se han acumulado 24 mil 905 casos, de los cuales seis mil 696 son de los últimos 14 días y son, por lo tanto, la parte activa de la epidemia. Desafortunadamente han perdido la vida ya dos mil 271 personas directamente por presentar las formas graves de esta enfermedad, de esta enfermedad COVID causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se han analizado más de 100 mil personas que en su momento fueron casos sospechosos, se les han hecho las pruebas correspondientes del laboratorio y han resultado o negativas, como casi 62 mil de ellas, o positivas, como son los 24 mil 905. Cuando lo vemos en el mapa, esta carga acumulada de casos, carga histórica, vemos que prácticamente todo el territorio ha tenido casos y solamente el estado de Durango ha tenido menos de 100 casos, todos los demás han tenido más de esa cantidad.